Voy a una comunicación telefónica con el profesor de Educación Física, también del área de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Hernando, Gustavo Toyo Ferreira. ¿Cómo estás, Gustavo? Te saludo. Hola, Silvina. Muy buenos días. Muy, muy bien. Bueno, Gustavo, para comentar, ¿por qué hay una actividad interesante para este domingo primero? Comentame de qué se trata. Así es, Silvina. Este domingo primero de septiembre, acá en el Polideportivo Municipal, vamos a estar llevando a cabo el encuentro zonal de Mini Humboldt con la participación, por supuesto, de nuestra Escuela Municipal de Mini Humboldt y la visita de las escuelas del General Dehesa, General Cabrera, Almafuerte, Berrotarán, Río Tercero y posiblemente alguna más que nos esté confirmando antes del día domingo, ¿no? Así que alrededor de 150 niños esperamos juntar para desarrollar un encuentro totalmente formativo, recreativo, donde los chicos aplican y todos los conocimientos que van aprendiendo de este hermoso deporte que se está cada vez más fomentando en nuestra localidad y también en toda la región, ¿no? Reiterame, Gustavo, ¿a qué hora es la convocatoria y por cuánto tiempo se extiende? ¿Cuánto dura? El encuentro tiene una duración aproximadamente de 4 o 5 horas, va a comenzar a las 10 de la mañana para terminar aproximadamente a la hora 14, 30, 15, va a estar culminando y en la culminación es muy lindo, Silvina, porque se le entrega a cada niño una medalla de participación, ¿sí? Y también un refrigerio, ¿eh? Que es un alfajor y un juguito, así que esa es la característica saliente siempre de todo encuentro, que cada niño se lleva a su premio, ¿no? ¿Cómo está armado el programa para el domingo, Gustavo? Nosotros recibimos a la delegación a la hora 9.30, como te dije, hacemos un pequeño acto muy sencillo donde presentamos a las distintas escuelas e inmediatamente comenzamos la competencia que se va a desarrollar en el playón polifuncional Juan Carlos Bertoa el cual va a estar equipado con dos canchas de mini handball así que son partidos muy breves, de 10 minutos, para que los chicos jueguen aproximadamente entre 3, 4 o 5 partidos durante toda la jornada Aclaro que son niños entre los 8 hasta los 12, 13 años, Silvina Así que, no, va a ser una jornada muy linda y invitamos también a toda la familia que se desita, que se presente para poder a sus hijos y para ver lo que hacen durante todo el año, ¿no? Gustavo, lo que pensaba con respecto a la cifra que me estabas diciendo 150 niños, imagínate, me parece una cifra muy importante Sí, sí, es muy importante porque hace ya 3 años nosotros que estamos participando de lo que se llama un corredor deportivo con las localidades nombradas entonces tratamos siempre de devolver la visita ya participamos de un encuentro en Generaldeza luego de este encuentro en Hernando, seguramente General Cabrera va a ser el suyo y después Alma Fuerte junto con Berlota Arana así que el compromiso es ese, ¿no? hacer el encuentro nuestro y que vengan todos y también cuando lo hagan ellos, estamos presentes nosotros así que, no, es muy lindo, una linda movida Silvina sobre todo lo más importante que los chicos hacen un deporte como te dije recién, que se está jugando cada vez más en todo el ámbito de la provincia de Córdoba y a nivel escolar también, es un boom, digamos, de lo que es el handball ha crecido muchísimo, tanto en varones como en mujeres, ¿no? así que, y a esta edad justamente, la iniciación deportiva es muy importante que el chico ya tome contacto con el deporte así que, no, estamos muy felices y contentos y esperando que el domingo el tiempo nos acompañe nos da una linda jornada para que disfrutemos todos Justamente estaba pensando en eso, Gustavo de cómo ha crecido el tema del handball y en la niñez y también en otras etapas que por ahí antes habían otros deportes que predominaban pero hoy hay un gran abanico es como que la gente apuesta a la diversidad y tanto sea desde lo recreativo y lo deportivo que se propone en lo público también en las escuelas, en lo privado en distintos espacios se van promoviendo y se anima más la gente a otras disciplinas o deportes, ¿no? Eso, es ampliar el abanico porque vos sabés que Hernando, bueno, principalmente el varón juega mucho al fútbol y también al básquetbol como deportes colectivos y el handball viene también a llenar esa necesidad que hay de, a cubrir esa necesidad que hay de hacer otro deporte por eso que es muy importante fíjate que Guillermo Lazo, que es el profesor que está con las categorías más grandes también tiene una cantidad importante de jóvenes y no solamente de mujeres porque por ahí también la mujer necesita una oferta de deporte colectivo que acá en Hernando no hay mucha oferta de deportes colectivos, ¿no? Así que también el handball femenino muy, muy avanzado muchísimo y ahora también el varón lo está jugando por eso que nosotros con el mini handball lo que buscamos es darlo a conocer que el niño ya de chico tome contacto con este deporte y bueno, que Hernando también sea a futuro que ya lo está haciendo, pero más a futuro una localidad con un nivel de handball bastante aceptable, ¿no? Muy bien, en este caso son para mixto para niñas, para niños, ¿cómo es? Sí, el handball hasta los, aproximadamente hasta los 10 años se juega en forma mixta Silvina Ah, perfecto A partir de los 10, 11 años ya se separa por sexo por una cuestión de fuerza, ¿no es cierto? Todos sabemos que el handball es un deporte de contacto, de roce donde por ahí la cuestión física incide mucho entonces ya a los 10, 11 años se hace la división entre varones y mujeres pero antes de esa edad se juega en forma mixta ¿Qué día se practica para llegar después, digamos o se entrena en la semana? Muy bien, muy bien Silvina gracias porque también la gente quiere invitarla a los papás que tienen niños entre esta edad de 9 a 12 años martes y jueves de 17 a 18 horas acá en el Polideportivo y también es una actividad totalmente gratuita ¿sí? así que aprovechar también a través de tu medio invitar a todos aquellos niños sobre todo los papás que también tienen interesado acá en el Polideportivo de martes y jueves de 5 a 6 no tiene nada más que traerlo probar porque también una edad donde el chico prueba distintos deportes así que que lo traiga siempre se puede empezar en cualquier momento del año y por ahí se engancha y sigue participando y siendo parte de nuestra escuela de Jampo ¿qué se prioriza acá? ¿simplemente el aprender el compartir esta edad o lo competitivo? ¿cómo es en esta instancia? lo formativo nosotros sabemos que el deporte tiene un estatus formativo siempre el deporte debe ser formativo pasa que hay una determinada edad donde se prioriza lo competitivo claro nosotros lo competitivo no priorizamos lo formativo cuando digo lo competitivo no es que no hay campeones no hay medallas al campeón no hay medallas al goleador a la valla menos vencida que eso ya estaríamos hablando si lo hubiera de algo ya más competitivo lo nuestro es formativo donde los chicos juegan como te dije recién un mínimo de 3-4 partidos y simplemente jugar obviamente que el chico sabe si ganó o perdió porque ellos mismos cuentan los goles pero no hay un tanteador no hay no se difunden los resultados quien ganó quien perdió el chico lo sabe porque obviamente se da cuenta pero no fomentamos nosotros la competencia con tablas ni con campeonatos ni nada porque es una edad donde el chico se está formando y hay que priorizar el jugar por sobre el competir en ese sentido no hacerlo creer campeones cuando todavía tienen que aprender lo más importante lo básico del deporte totalmente claro Gustavo te quiero agradecer por este contacto y todos los éxitos para el domingo claro esperamos esperamos a tu medio a toda la gente que quiera venir el podio iba a estar la aprovecha si viene que haber un servicio de cantina también atendido por la gente del Humble los juveniles van a estar así que no pinta para hacer una gran jornada a puro Humble que así sea buena estrella Gustavo muy amable gracias a vos un abrazo muy bien hablamos entonces con el profesor Gustavo Toyo Ferreira de deportes y recreación